El sector que presta los servicios de hotelería y turismo es uno de los más golpeados económicamente en esta crisis por la pandemia COVID-19, que ha generado como consecuencia el despido de miles de trabajadores directos e indirectos, asimismo como la demanda en la compra de productos y contratación de servicios complementarios para su operación, que prácticamente ha disminuido en un 80%. Ante esta situación, se presentó una proposición al artículo 38 del proyecto Ley de Turismo, la cual fue avalada por la mayoría de parlamentarios en plenaria de Cámara de Representantes, lo que permitirá que los empresarios que prestan servicios de hotelería y turismo en los 62 municipios catalogados como de frontera en todo el país cuenten con una excepción transitoria del impuesto sobre las ventas IVA hasta el 31 de diciembre del 2022. Esta es una gran decisión que será de gran ayuda para la recuperación financiera y la reactivación económica de este sector tan golpeado y deprimido.